Tenemos la palabra de Luis Juez hoy. Luis Juez. Vamos a pedirle a la Presidenta del Senado de la Nación que cumpla con la ley. Y quiero decirle a la Presidenta de la Nación que si esto no lo hace en un tiempo perentorio, personalmente la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No le estamos pidiendo que nos regale nada que no nos corresponda a la oposición. Así que esto lo queremos dejar planteado, yo lo quiero dejarlo planteado, porque si acepté representar a este espacio de la oposición en el Consejo de la Magistratura, no es para andar haciendo un papelón ni andar mendigando un cargo. Así que esto lo planteo con la firmeza y con la contundencia que todavía no se ha concretado en el hecho puntual de la comunicación por parte de la Presidencia del Senado de la Nación. Y esto es para despejar cualquier duda. Miren que debe ser muy grave la situación. Perdió contacto arriba con abajo, gracioso. Acá con el productor de piso. Perdió contacto, estúpido, por hacer las caricaturas mías. Ahí está. Ahí está. Es verdad. Estamos volando. Vos fijate que cuando un problema es grave, se juntan las antipas, ¿no? Juez y Negri, que son adversarios, amigos pero adversarios, hoy estaban todos en bloque peleando por la democracia. Nadie, lo que pasa es que una cosa sí fue buena en estos 40 años. Que el pueblo argentino, usted que está en su casa, nosotros, sabemos cuidar la democracia. Sabemos hasta dónde. Es como, sabemos hasta dónde pegar. ¿Eh? Pero vos mirá que es raro que los que acusaban de fachos y de gorilas a los demás son fachos y gorilas. Los que decían ser paladines de los derechos humanos salen a favor de un hijo de puta como Putin. Un genocida. Los que decían ser demócratas golpean la democracia. Tratan de voltear el gobierno. Fijate vos la paradoja de esta gente. Esta gente hace todo, todo lo que critica. Todo y más. Además de afarnarse la guita, de tocar todas las cajas, de dejar a la gente sin una moneda. Yo hoy pensaba 9 mil pesos a los jubilados, ¿no? Y 12 millones a Nacha Guevara. Claro. Mientras Nacha iba a cantar con Fabero o no sé a dónde, donde se exiló en España, acá había un hombre que laburaba, pagaba impuestos para sostener la Argentina. Hoy ese hombre tiene 80 años. Por lógica. Y gana 31 mil pesos y le van a regalar 9 en dos cuotas. Y a la señora Nacha Guevara le dan 12 millones de mangos por haber sido peronista. Realmente esas injusticias, los 2 mil millones que se lleva el Inca para hacer teta y metralleta, los 2 mil millones que se lleva el Ministerio de la Mujer, el Observatorio de Medios, que le voy a pedir al presidente que venga dentro de dos años que destruya ese Observatorio de Medios Nazi donde están escuchando todo el día lo que decís para censurarte. Quiero mostrarles algo del Inca que no lo conté. El Inca te hace llevar los libros de la película. Ellos lo leen y si lo acepta te dan el subsidio del Inca. Si no tenés el subsidio del Inca, no te dan sala de exhibición. ¿Qué quiero decir con esto? Es la censura mejor guardada. Porque si el libro no les gusta porque cuenta alguna historia que no les gusta, no te dan el subsidio. Y aunque la hagas con capitales privados, no tenés sala de exhibición porque el Inca no te la aprobó. Ojo con el Inca. Ya se habló de la estafa. Hablemos de la censura. Hablemos de la censura. Porque hay muchas formas de censurar a la gente. Nunca tuvimos una libertad plena de hablar porque no la supimos ganar. Yo demostré que uno sabía ganar la libertad. Es más, yo fui prohibido en el gobierno de la Rúa, siempre me acuerdo, y Rosario me abrieron los brazos para trabajar con Pablo Bertone en Canal 3 de Rosario y en una radio LTE 9. LTE 2, la de Canal 2, la de Canal 3, LTE 2. La que era de Moneta, ¿cuál es? La que es de... No, no era de Canal 2, nadie te dijo el Canal 2. El Canal... LTE 9, creo que. En la esquina había un boliche que se llamaba Pan y Manteca. Y el primer día que fui, puteía Moneta, que era el banquero de Menem. Al otro sábado volvía a la radio y tenía la puerta cerrada con dos clavos. No venís más. En esa época me censuraban de todos lados, yo estaba más loco. Pero realmente, he sufrido mucho la censura en democracia y vos sabés qué? Sufrí la censura de los radicales. Desde la Rúa, de los pérfidos. ¡Chicos, silencio! Esto es una canaleta, como podrán ver. Desde la Rúa, de los pérfidos, me prohibía la pertinente. Era un desastre. Pero no voy, no quiero... ¿La coordinadora? No, no, no. Unos pelotudos. Estaban los hijos de la Rúa, que uno andaba con Jaquira, el otro era el arcoñito, el rey de la noche. Más para acá. Los pérfidos andaban con todas las minitas que encontraba. Más para acá. Una mierda de gente. Era sushi y champagne. El grupo sushi. El grupo sushi. Te prohibían porque ellos eran conchetos, eran un grupo de pelotudos. Pero te prohibían. Acá, por ejemplo, pasó que me llamó Gavilán un día porque yo había hablado de Partinet que le dije, señora, sáquese el spray y vaya a ver las villas que la gente se caga de hambre. La frase no le gustó y me llamó Gavilán y me dice, vive, vive, el viernes te van a rajar. Te aviso para que no te agarren de esa... porque ahora se viajaron todos a aeropuerto, a inaugurar el aeropuerto, no sé cómo era, pero viene y te rajar. En un día, comiendo con Eduardo Ornequian, un tipo que me cae re simpático y lo quiero mucho, me dice, me encanta lo que haces. Y le digo, ¿por qué me echaste? Yo no te eché. Claro, él no me había echado. Alguien que le molestó en el camino, un comisario. Siempre hubo comisarios políticos, sépanlo, que son los alcahuetes. No tienen la estrella como yo. Trabajan desde el anonimato. Son los que bajan línea. Un comisario de estos pelotudos del radicalismo me echó. Pero no importa, me cagué de hambre. Un día le digo a Cartoy Díaz que estaba en Canal 7, Emilio, ¿hay algo para mí? No, vos estás en una lista negra. Jactándose de que había listas negras, ¿no? Los radicales no me dan agua bendita, son más jodidos que los peronistas. Bueno, Mirta siempre lo recuerda a eso. Son terribles. Yo soy un radical por mi papá. Pero son una mierda con la libertad, ¿eh? Son pacatos, censores. Y el más grande de todos fue Menem, que yo lo mataba y él me llamaba y me decía ¿cómo me estás dando? Y se reía. Me ganó por cansancio.